Facebook, estamos en YouTube también, en TikTok también, muy buenas noches a toda la querida audiencia que nos sintoniza esta noche, noche de lunes, inicio de semana, bienvenidos sean a este su programa de asesoría totalmente gratuita, totalmente en vivo para el deudor, deudas, dudas y soluciones, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Tomamos actividades de manera normal también a través de nuestras distintas plataformas, por algunos días estuvimos ausentes por cuestiones de viaje, tuvimos que salir a la convención Pancos aquí en Acapulco hace algunos días, en realidad no hubo nada relevante, lo que ya sabíamos, van a subir la tasa de interés, obviamente, para volver más atractivos, el capital hacia nuestro país, lo cual es positivo, digo, afecta, por supuesto, pero dicen por ahí que es imposible calar la cobija sin destapar el otro lado, ¿no? Afecta en el sentido de que a todas las personas que tienen algún crédito con una tasa de interés variable, automáticamente su crédito se volvió más caro, inmediablemente, ¿no? Si no hay mucho que se pueda hacer, pero, pero, pues mantuvo, contuvo hasta cierto punto la inflación, entonces, en ese sentido, parece ser que no estuvo tan mal. Y ya, ya estamos de regreso, muy buenas noches, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va en esta emisión de lunes, ya, ya, a nada de que se acabe marzo, el primer trimestre del 2022, se nos va de las manos con noticias agridulces, ¿no? Por un lado, el asunto de la pandemia, que finalmente, ojalá, porque en Asia, en China, y en Europa, hay algunos rebrotes, algunos repuntes, pero parece ser que no es nada significativo, que si hay contagios, pero el número de fallecimientos, pues ha disminuido de manera importante, lo cual es muy positivo. Por otro lado, la inestabilidad que se encuentra en estos momentos en Europa, por la guerra entre Rusia y Ucrania, y Estados Unidos haciendo el negocio de sus vidas, ¿no? Porque Estados Unidos se enfrentaba a una superinflación, a una deuda trillonaria, o sea, son cantidades que uno simplemente no puede entender, no podemos comprender. La deuda de Estados Unidos alcanza cantidades estratosféricamente altas. Y, pues, todo el mundo nos preguntábamos, ¿no?, qué iba a hacer Estados Unidos para poder salir de esa situación. Algunos apostaban a que se iba a poner a imprimir billetes, cosa que ha estado haciendo los últimos dos años, lo que ha disparado su inflación, porque si uno mete más efectivo en circulación, pues a mayor cantidad de efectivo en circulación, menor va a ser su valor, y eso se traduce automáticamente en inflación. El dinero vale menos. Pensábamos que iba a hacer eso, pero su opción fue un poco más radical, y atizó un conflicto bélico, impulsando también a sus compañeros de la OTAN, para amenazar que este asunto de que iban a incluir a Ucrania, violentando algunos tratados que se firmaron ya hace algunos años. Y, pues, se envalentonaron a Ucrania. Esa es la realidad. Le dijeron, nosotros te ayudamos, tú éntrale a los guamazos, y a la hora de la hora, pues ya vimos todo lo que sucedió, ¿no?, lo que está diciendo el presidente de Ucrania, que lo dejaron vestido y alborotado, ¿no?, en frente de Rusia, y lo que está haciendo Estados Unidos ahorita, pues es lo que siempre ha hecho. Está vendiendo armas y le está prestando dinero a Ucrania, lo que le va a dejar ganancias formidablemente altas. Aparte de todo, de que se va a hacer del negocio del gas y del petróleo, esa es su principal tirada. Hacerse ese negocio multimillonario, multibillonario, ya no son millones, ya son billones, de euros, de dólares, de lo que ustedes quieran, lo que se maneja ahí. Imagínense ser el proveedor oficial del combustible de un continente entero. Obviamente la logística es mucho más complicada. Los rusos tienen gasoductos y oleoductos que van directo a Europa, y fácilmente, con simplemente abrir unas llaves, pues surten a esos países del combustible. Vale, Estados Unidos tendría que ver la forma de hacer llegar ese combustible en el mismo volumen hacia Europa. Cuestión que en este momento, la logística complicadísima, yo la verdad lo dudo mucho, pero, pues quién sabe, ¿no? Ya no se sabe qué pasa con estos cuates de Estados Unidos. La verdad, desconcertados estamos. A ver qué ocurre, ojalá. Por el momento, Biden ya sabe, ¿no? Panfarroneando, diciendo algunas cosas, cuando hacen sus reuniones, y luego salen algunos portavoces a desmentirlo, y que no quiso decir eso. Me recuerda hasta cierto punto a Vicente Fox. Si se acuerdan ustedes que tenía a su interlocutor que salía a decir, a traducir lo que había dicho Vicente Fox, lo que había querido decir el presidente. Pues así, así las cosas en estos momentos. La pandemia la baja, el conflicto bélico, pues ojalá se estabilice, porque si no vienen problemas fuertes, problemas graves que podrían golpearnos definitivamente. Estamos hablando de los dos países que producen, aparte del combustible que produce Rusia, Rusia y Ucrania son los proveedores de maíz, de cereales, para Europa, para África, para muchísimos, para América, para muchísimos países. Entonces esto va a hacer que todo ese, todo ese alimento tan importante, pues cueste mucho llegar a sus destinos. Y si llega a precios, ya se está viendo, ¿no? El desabasto en Europa, por el costo tan alto que están teniendo esos productos. Entonces va para largo el asunto. Por eso nuestro consejo aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor va a ser, sobre todo en estos tiempos conflictivos, inciertos, oscuros, hasta cierto punto. Nuestro consejo es que guarden su dinero, cuiden su lana, no la malgasten. Si tienen ahorita dinero, guárdenlo. No es momento de gastar de más, sobre todo si se tienen deudas. Hay que ser muy reservados porque se podría complicar aún más la situación. No tenemos idea de lo que va a ocurrir en el futuro. Un conflicto bélico de este nivel. Décadas que no lo veíamos. Y claro, como siempre, los medios de comunicación vendiéndonos el asunto de que existen los buenos y los malos, ¿no? Es que estos son buenos y estos son los malos. Y no, estos conflictos son una escala de grises, donde los buenos no son tan buenos como nos lo quieren hacer creer. Y los malos en realidad no son tan malos, ¿no? Digo, Putin tenía ya 14 años, me parece, advirtiendo de este conflicto y no lo pelaba, no le hacían caso. Entonces, llegué a un punto en el que es como si Rusia hubiese querido poner bases militares aquí en México. Imagínense ustedes el alboroto que hubiese hecho Estados Unidos así en ese instante, ¿no? Y ahora Estados Unidos se pinta como la blanca paloma cuando ha invadido cantidad de países de manera totalmente impune. Y ha cometido cualquier cantidad de atrocidades a lo largo de muchísimos años. Entonces, es sorprendente cómo se pintan bandos en este momento, donde la gente cree que existen buenos y malos. La realidad es que no es así. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Y es tan así que los rusos son malísimos, según muchos medios de comunicación. Pero los europeos le siguen comprando, ¿no? Todo el gas y todo el petróleo que están vendiendo. A pesar de las restricciones y de todas las sanciones. Pero, en fin, vamos a las asesorías. Yo soy Ángel González. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa donde ustedes podrán recibir asesoría gratuita sobre su problema de deudas. Y nos dice mi amigo Guadalupe Sontegua. Muy buenas noches, mi estimado Guadalupe. Te mando un abrazote aquí en Facebook. Alberto Ortiz, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Rubén? Déjenme muevo mi monitor un poquito. Ándale. Yo saco, dice Rubén Cazares, que sacó dinero de una aplicación. Y por falta de empleo no ha podido pagar. Le mandan mensajes amenazantes. ¿Qué debe hacer? Bueno, lo primero sería saber a cuáles aplicaciones les debes, mi estimado Rubén. Porque hay de aplicaciones a aplicaciones. Existen las fintechs legales que operan con autorización. Incluso algunas de ellas hasta reguladas por Conducef. Y hay otras que son totalmente ilegales. Que no tienes por qué pagarles porque no tienen ninguna autorización. Ni siquiera tienen respaldo de los préstamos que están otorgando. Entonces sería cuestión de saberlo. ¿A cuáles aplicaciones les debes para poder estructurarte una asesoría adecuada? Un favorzote que les voy a pedir a todos los que nos siguen a través de YouTube, de Facebook, de TikTok. Compartan en este momento, compartan esta emisión que estamos en vivo. Que la aprovechen otras personas que lo siguen. Que lo siguen ahí agregados en sus redes sociales. Porque una cantidad muy importante. Se los aseguro, se los garantizo. Una cantidad bien importante de personas que tienen ustedes ahí en sus redes sociales. Tienen problemas de sobreendeudamiento. Pero por pena, por el que dirán, por no quemarse con los amigos, con los familiares. No lo dicen. Y este programa podría ayudarles mucho. Primero para entender su problema. Y segundo para solucionarlo. Entonces háganme ese enorme favor. Compartan esta emisión. Si son tan amables, si son tan gentiles. Es todo lo que les pedimos. Compartan. Gerardo Corales dice que nos manda saludos cordiales desde Oaxaca. Le gustaría saber si hacemos cursos sobre el tema. Pues no cursos como tales. Porque desgraciadamente el tiempo no nos alcanzaría. Si ya el asesorar, el respaldar legalmente a toda la gente. Ya es una batalla bastante ardua. Que afortunadamente podemos hacerle frente. Sería muy complicado. Hemos llegado a dar algunos seminarios. Pero ya tiene tiempo que no lo hacemos. Vamos a ver si podemos organizar algo. Fíjate. No sería mala idea. Pero cursos como tales no damos. Pero tenemos cantidad de información. Y a través de estos programas. Mi estimado Gerardo. Pues te podemos dar toda la asesoría que tú necesites. Toda la que tú gustes en relación a finanzas y deudas. Para eso estamos. Valentín Medina dice que buenas noches. Nos manda saludos. Una pregunta. Le doy a Banco Azteca un préstamo personal de 10 mil pesos. Dejó de pagar ya casi un año. Por lo de la pandemia. Se enfermó. Y de hecho por la presión de todo esto. Híjole. Perdió su ojo derecho por un glaucoma. Su pregunta es. Lo pueden demandar y embargar. Lo peor. Que no tiene nada para que le embarguen. ¿Qué pasa ahí? Bueno. Sí podrían. Digo. Es un derecho de tu acreedor. El iniciar un proceso judicial. Para tratar de recuperar el dinero que le debes. Si pueden. Pero por 10 mil pesos no lo van a hacer. Es una deuda muy bajita. Sería interesante saber cuánto debes actualmente. Porque a lo mejor. Tú les pediste 10. Pero no sé en realidad. No sé bien cuánto les debas actualmente. Sería importante saber eso. Ahora. Si no tienes nada que te embarguen. Pues nada. Se podrían llevar. Vamos a suponer. Mi estimado Valentín. Que mañana llega el actuario a emplazarte. Llega acá. Con tu cédula de notificación. Con tu copia de la demanda. Y trae una orden de embargo. Bueno. Si tú no tienes nada. Pues no te van a poder embargar nada. No podrían llevarse cosas de terceros. Lo único que tendrías que hacer. Mi estimado Valentín. Es exhibir las facturas. Que demuestren que esos bienes. Que se encuentran dentro de esa propiedad. Donde habitas. Pues no son tuyos. Y entonces. No te podrían embargar absolutamente nada. Simplemente te emplazarían. Y se tendrían que retirar con las manos vacías. Pero si es importante. Que demuestres esa propiedad. Por medio de facturas. Los recibos. No sirven. Porque cualquiera se puede hacer un recibo en la computadora. Por eso son necesarias las facturas. Que servirían como prueba. De que esos bienes. No son tuyos. ¿Vale? Bueno. Muchas gracias por los saludos. Dice Robledo 340 en TikTok. Que si lo puede embargar préstamo avance. Relámpago financiera. Allá en Monterrey. Pues de poder podrían. Pero tendrían que demandarte primero. Recordemos. Para que pueda haber un embargo. Forzosamente tiene que haber una demanda. No pueden embargar a nadie así. Nada más. No puede ir. El cobrador. Por ejemplo. A querer llevarse tus cosas. O. Un abogado. No. Nadie. Tiene esa facultad. Tu acreedor. Tendría. En este caso. Préstamo avance. Por ejemplo. Tendría que iniciar. Un proceso mercantil. En el juzgado correspondiente. A través de sus abogados. La demanda. Será admitida. En el juzgado. Y entonces. Ya el juez. Enviaría un actuario. A tu domicilio. Para emplazarte. Para notificarte. De esta demanda. Para que te puedas defender. Y ahí ya. Podría llevar una orden. Una orden de embargo. Y en ese momento. Podrían embargarte bienes. Pero solamente así. No podrían hacerlo. Saltándose. Alguno de estos procesos. Vicente nos dice. Que como hace. Que unas aplicaciones de préstamos. Eliminen sus contactos. Los están extorsionando. Desgraciadamente. No hay manera. No se puede. Lo podrás solicitar. Si tú quieres. Pero desgraciadamente. No te van a hacer caso. Ahora. Si la aplicación. Está regulada. Porque hay aplicaciones legales. Que tienen autorización. Para operar en México. Por parte de Comisión Nacional. Bancaria y de valores. Pero no están reguladas. Por nadie. Ahí no hay a dónde acudir. No existe una autoridad. Que le diga a la aplicación. ¿Sabes qué? Tú tienes que eliminar estos datos. Porque estás haciendo mal uso de ellos. No hay. Si le debes a una aplicación. Que aparte de estar autorizada. Está regulada. Por Conducef. Entonces sí. Podrías acudir ante la Conducef. Y solicitar. Pues que se hagan valer tus derechos. En relación a la protección. De esa información. De carácter personal. Cuestión complicada. Porque la Conducef. Se está tardando mucho. En dar soluciones. Porque tiene muchísimo trabajo. Amontonado. Retrasado. Por la pandemia. Pero bueno. Sería la opción. Ahora. Si le debes a aplicaciones ilegales. Que no están autorizadas. Que no están reguladas por nadie. Literalmente. Estás tratando con delincuentes. Con gente que. No tiene ningún empacho. En hacer mal uso de esa información. Y que no existe una autoridad. Que pueda intervenir. Porque tú puedes presentar las denuncias. Que tú quieras. Ante la Fiscalía. Ante el Ministerio Público. Ante Policía Cibernética. Pero en realidad no va a proceder. Porque no hay forma de agarrarlos. No existen físicamente en México. Son aplicaciones. Que se desarrollan en otros países. Y entonces. La gente las descarga aquí en México. Y estos señores. Si te fijas por las ladas. De los números telefónicos. Muchas veces. Mandan estos mensajes. Desde otros países también. Entonces. Es complicadísimo. Que pueda haber una acción. Por parte de la justicia. En contra de ellos. Entonces no hay forma. Lo que tendrías que hacer. Es hablar con tus contactos. Hacerles saber. Cuál es la situación. Que estás viviendo en estos momentos. Para que ellos. Yo sé que es mucha chamba. Y que muchos no van a querer. Pero no hay de otra. Se pongan a bloquear. A estos cobradores. Para que no los molesten más. Porque. De otra forma. Pues no hay mucho más que se pueda hacer. Muchas gracias por sus comentarios. Dice. Corona. Pimpo. Que cómo se integra con nosotros. Mira. Aquí en TikTok. Está nuestro perfil. Métete a nuestro perfil. Ahí está nuestro sitio web. Ahí vas a encontrar. Nuestros datos de contacto. Ahí contáctanos. Un asesor platicará contigo. Y te dirá. De qué forma te puedes integrar. A la organización nacional. De la defensa del deudor. Dice. Dice. Saúl. Que. Sí. Que un familiar. Quiso ordeñar a las aplicaciones. De préstamos ilegales. Qué consecuencias tendría. Bueno. Mira. Ya las aplicaciones ilegales. Apenas subimos un video. Que habla de esto. Ya las aplicaciones ilegales. Ya no están prestando dinero tan fácilmente. Ya son mucho más quisquillosos. ¿Por qué? Porque mucha gente. Ya los había agarrado de bajada. Ya estaban ordeñándolas. Como comentas. Y obviamente. Pues. Esas aplicaciones no van a perder dinero. Ya ahorita revisan. De manera. Más específica. Más detallada. Pues. Por ejemplo. Los contactos. Que tiene el celular. Que está solicitando. La persona. ¿No? La que está solicitando el préstamo. Si detectan. Que no son contactos reales. Que no existe una interacción. Con ellos. Que son. Contactos simulados. Para tratar de obtener el préstamo. Pues ya no les prestan. Aparte de que van a verificar. La identificación. Que se utiliza. Que coincida con. El rostro de la persona. El nombre. Etcétera. Etcétera. Entonces. Ya es muy difícil. Que se pueda ordeñar. A una de estas aplicaciones. Con esos métodos. Tratando de falsear datos. Lo cual no es recomendable. No lo hagan. Pero ya no se puede. De cualquier forma. Ahora. Lo que tendría que hacer. Es utilizar datos reales. Lo cual es malísimo. ¿Por qué? Estarían tratando de ordeñar. A una aplicación. Dándole información real. Estoy hablando de. Su nombre. Su curve. Copia de su identificación oficial. Su fotografía. Contactos reales. ¿No? Gente a la cual van a poder molestar. ¿Por cuánto? ¿Cuánto le podrían sacar a esa aplicación? ¿Mil pesos? ¿Por mil pesos van a dar esa información? Pues no vale la pena. ¿No? Imagínate. Vender toda esa información. A cambio de mil miserables pesos. Pues no. No es recomendable en absoluto. No lo hagan. No lo hagan. Se pueden meter en un problema fuerte. Dice Campos que en su reporte de buro de crédito sale uno que dice FOME III por 348 mil pesos. ¿Quiénes son? ¿Qué le va a pasar? FOME es una empresa que se dedica a comprar cartera vencida. Aquí lo que pasó Campos es que tuviste una deuda hace algunos años. Para que no utilicen la estrategia de dejar que la deuda desaparezca del buro de crédito. Eso casi nunca funciona. Tuviste una deuda hace unos años. No la pagaste. Tu acreedor. Supongo yo un banco. Se la vendió a esta empresa. A este adquiriente. Y al momento de que se la vende. Pues el adquiriente lo que hizo fue sumar todos los intereses ordinarios y moratorios que se han acumulado a lo largo de todos estos años. Y por eso tu deuda ahora es de 348 mil pesos. Cuando estoy seguro que la deuda que tuviste con tu acreedor original era mucho menor. Lo que se tendría que hacer en este caso sería contactar a esta empresa. Negociar la deuda para buscar pagar lo menos posible. Y que ahora sí se finiquite ese adeudo. Con eso se acabará el problema. Por eso insisto. Jamás hagan caso al consejo. Al mal consejo de déjalo así. Al rato te borran. Nadie regala dinero. Yo no explico. La gente que cree. Que de verdad un banco les va a regalar 50 mil pesos. El banco muchas veces lo deja así por años. Años y años y años. Y a los 4, 5, 7 años o más. Vende la cuenta. La vende. Con todos los intereses así. Como en este caso todos los intereses acumulados se suman. Y entonces una deuda que era más o menos manejable. Porque no era tan alta que se pudo haber negociado en su momento. Y acabado con el problema se convierte en una deudotota. Con todas las complicaciones inherentes de que la hayan vendido. Porque el que hayan vendido una cuenta es una de las peores calificaciones. Que se puede tener en buro de crédito. Entonces hay que solucionarlo. Digo. Es un poquito tarde pero se puede solucionar. Contáctanos. Te podemos ayudar con todo mi estimado Campos. Muchas gracias a la gente que nos sigue. Nos preguntan que de qué trata el live. Es asesoría legal y financiera sin costo. Iván dice que gracias por la información. No hombre de que estamos a tus órdenes. Vicente dice. En algún momento dejarán de extorsionar a sus contactos. No hay forma de saberlo. Hay algunas aplicaciones que por ejemplo. Dejan de molestar a los 3, 4 meses. Y pasan 2, 3 meses. No se sabe nada de ellas. Y luego regresan. Retoman el acoso. Y vuelven a presionar. Al final del día van a tratar de recuperar ese dinero. O simplemente pues tus datos. Se los van a dar a otras aplicaciones. Junto con la base de datos de tus contactos. Y al rato los van a estar molestando. De otras aplicaciones a las que jamás les pediste. De verdad es un verdadero problema. Por eso nuestra insistencia. Intégrense a nuestra acción colectiva. Para ponerles un alto. Porque está durísimo el problema. Muy fuerte. Están haciendo lo que quieren. Porque no existe un marco legal que los regule en realidad. Dice Corona que ya le asesoró nuestro personal. Pero es cierto que su inscripción se puede hacer en dos partes. Claro que sí, por supuesto. En dos o hasta en tres exhibiciones. Mi estimado Corona. Por favor, contacta a tu asesor. Dile que así vas a pagar tu afiliación. Sin problema alguno. Desde tu primer pago. Ya te estamos representando como tus abogados. Jerem ha empezado a seguirnos. Muchas gracias. Angie. Ahora le están cobrando. ¿Qué puede hacer? Híjole, no vi tu primer comentario. Ah, ha empezado. No, nada más dice que nos seguiste. Sería bueno que nos comentes cuál es tu problema. Dice. ¿Cómo se une con nosotros? Contáctanos. Ahí están nuestros datos de contacto. Nuestro perfil. Ahí viene nuestro sitio web. Dentro de nuestra web están todos nuestros datos de contacto. Si no, ingresen a defensadeldeudor.org. Defensadeldeudor.org. Así también nos van a poder contactar. Dice Lulú234 que están en un problema con CAME. Nada más les debe 1,300 pesos. Pues es muy poco. Digo, no te van a demandar por esa cantidad. Tampoco te van a embargar, ni mucho menos. Trata de juntarlos en los próximos meses. No importa que se acumulen intereses. Tu objetivo es juntar esos 1,300 pesos en las próximas semanas. En los próximos meses. Cuando los tengas, nos avisas. Y te vamos a decir qué tienes que hacer para negociar esa deuda y liquidarla. Siempre y cuando sea un crédito individual. Si es grupal, cambia por completo la configuración. Dice Esther que gracias por la información. También ya la contactó un asesor. Excelente. Luisa le debe 34,000 pesos a aplicaciones fraudulentas. ¿Qué puede hacer? Pues no les pagues. Si son fraudulentas, si son ilegales. No les pagues. Contáctanos para darte indicaciones. Para evitar el acoso. Hacia ti y hacia tus familiares. Y evitar también que vayan a caer tus familiares o tus contactos. En la estafa de estos tipos. Porque lo que hacen es mandar mensajes con enlaces. Y esos enlaces muchas veces son trampas. Para autorizarles préstamos a ellos. Y al rato les van a cobrar también a ellos. Cuidado con eso, por favor. También es súper común que lo hagan. Germar, muy buenas noches. Dice Uriel. ¿Qué opinamos de la aplicación Moneyman versus José Cash? Bueno, pues que Moneyman es una aplicación legal. Es una fintech. Con autorización para operar en México. Totalmente legal. José Cash, por el contrario. Es una aplicación totalmente ilegal. Fraudulenta. Que no recomendamos. De hecho, no recomendamos que le pidan aplicaciones. Porque aunque sean legales. Sus tasas de interés son muy altas. Y aparte, pues eso no. El que sean legales. No quiere decir que van a ser muy buenos en cuanto a su cobranza. También muchas veces sus cobradores son bastante majaderos. Bastante amenazantes. Entonces, mejor no pedirle a las aplicaciones. Sería lo ideal. No importa si son legales o ilegales. Dice Jonah que lo podríamos asesorar. Claro que sí. Guadalupe Sontego, a mi estimado. No, porque estamos a tus órdenes. Teresa dice que le debe tres mil pesos a Empesox. Empesox. Nosotros creemos que le embarguen. No, hombre. ¿Cómo crees? Por tres mil pesos. Ni los cafés de los abogados. Se le complicaron las cosas. Se le va a vencer efectivo el viernes. Y no tiene para pagar todo. Dale prioridad a efectivo. Porque efectivo sí es legal. Es una aplicación legal. Esa de Empesox. Nunca la había oído mencionar. Pero supongo que es ilegal. Con esa no. No creo que tengamos mucho problema. Aida Lisbeth dice que tiene un adeudo con Dineria por ocho mil pesos. Ya se subió en tres meses a veintiséis mil. Por eso les digo que no es buena idea. Dineria es una aplicación legal. Es una fintech. Que trabaja con autorización aquí en México. Pero sus intereses son absurdamente altos. No le pidan dinero a las aplicaciones. Si ya les pidieron, digo, bueno. Ya ni modo. Se puede solucionar el problema. Con una correcta estrategia. Pero si no les han pedido, no les pidan. Porque, híjole, está cañón. Sus intereses son altísimos. Bueno, ya lo puede pagar. Y ya lo tiene Cajiga y asociados. Le descuentan solamente tres mil en dos semanas. El resto, ¿qué puede hacer? No, hombre, no te preocupes. Contáctanos. Te ayudamos a negociar esa deuda. Para que pagues lo menos posible sin ningún problema. Mi estimada Aida. Miguelito, muy buenas noches. Money Mercado nos dice que tiene deuda que no han querido negociar para poder pagar y que se pueda congelar para pagar los intereses. Siguen corriendo. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, es que debemos entender que tu acreedor no está obligado a congelar los intereses. Por eso, la dificultad de muchos de ustedes al momento de negociar al deudor solitario, los acreedores en general, no les hacen mucho caso. Esa es la verdad. No los pelan y los ignoran o les hacen ofrecimientos que realmente no les solucionan nada y los intereses se siguen amontonando. La ventaja de hacerlo a través de nosotros es que nosotros primeramente somos expertos. Llevamos desde 2008 dedicándonos a esto. Sabemos muy bien cómo negociar una deuda. Por otro lado, nosotros negociamos en volumen. No negociamos una deuda a la vez, ¿no? Negociamos docenas o cientos de cuentas simultáneamente. Entonces, eso nos da un factor bastante importante para conseguir un beneficio interesante para todas esas personas a las que les estamos negociando sus cuentas. Entonces, Money, si en solitario no puedes negociar, contáctanos. Te ayudamos a negociar esa deuda bajo condiciones que te resulten totalmente favorables. No, que pagues lo menos posible, cantidades justas. Yobas Arce nos manda saludos. Dice Uriel. Es recomendable pagarle a Moneyman. ¿Qué consecuencias va a tener? Bueno, si le pagas ninguna, pues le pagas y se acabó el asunto. Moneyman es una fintech legal. A ellos si les pagas, si van a dar por liquidada la deuda, ya no vas a tener problemas posteriores. El problema es cuando son aplicaciones ilegales, porque esas no respetan nada. A esas les pagas y te siguen cobrando y les vale que les hayas pagado. Por eso, el consejo es, si es ilegal la aplicación, no le pagues. Si es legal, págale. Y las consecuencias que vas a tener, pues sería que ya habrás liquidado la deuda, básicamente. Rubén Cazares dice que le debe a Máximo Crenmex y le amenazan con demandar y acosar a sus contactos. ¿Cuánto les debes? Digo, las dos son ilegales, no te pueden demandar. Pero sería interesante saber cuánto les debes, no les vayas a pagar. Guadalupe publicó en 30 grupos. Muchísimas gracias, mi estimado Guadalupe. Te agradezco infinitamente y te mando un gran abrazo. Iván Rivera nos manda saludos. Gracias por la información, hombre. Estamos a tus órdenes. Dice, aquí en ruso, su nombre, ahora que está muy de moda, que le dé efectivo, me préstamo, superapoyo, yumikash y rapiayuda. Pues ahí está combinado el asunto entre ilegales y legales. Habría que ver cuánto le debes a las legales para negociar esas deudas y con las ilegales, pues ayudarte para evitar el acoso en la medida de lo posible. Pero no hay mayor problema. Te podemos ayudar con todo. Yona dice que le debe a Van Coppel, su cuenta ya se la vendió a Coppel. Para esto su cuenta sigue subiendo y no le quieren dar solución. Hizo un depósito y no aparece en su cuenta. Levantó demanda en Profeco y aún así no dieron solución alguna. No, hombre, es que es dificilísimo. Estos cuates, digo, desgraciadamente es la realidad, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han presentado reclamaciones ante la autoridad? Por ejemplo, Profeco o Conducef. Y pues no ha habido solución. ¿Por qué? Porque los trámites son muy tardados, mucha burocracia. Uno como usuario no tiene mucho tiempo de ir a las audiencias. Se complica todo. Nosotros te podemos ayudar, mi estimado Yona, a conseguirte un excelente trato. Que pagues lo menos posible y ver también la forma de que te reconozcan lo que ya les pagaste. Porque no está padre para nada que tú pagues y se claven ese dinero, se lo roben. Entonces, mi estimado Yona, contáctanos para analizar tu caso y darte solución. Sin problema, ¿eh? Te podemos ayudar. Carlos U. Prudente nos dice que... A ver, hay que abrirlo porque está largo. Hace un año aproximadamente le pidió dinero a Banco Azteca, un préstamo personal a pagar en 100 pagos semanales. Hace unas seis semanas que no paga, por el momento se le dificulta. Y ya han acudido al domicilio que le registraron cuando le dieron el préstamo. Como actualmente no vive ahí, su preocupación es la deuda, que es menor a 10 mil pesos. ¿Qué probable es que quieran embargarlo si ya no vive en esa casa? No, para empezar la deuda es muy baja, ¿no? Lo que les he comentado. La deuda es muy bajita. Por 10 mil pesos no te van a demandar porque se gastarían casi el doble en demandarte. Si no es que el doble en demandarte porque los juicios son gratuitos, pero los abogados no. Y los juicios no se llevan solitos, ¿no? Hay que contratar abogados para que lleven el asunto. Entonces, por esa suma no te van a demandar. Luego, tú ya no vives en ese domicilio. No podrían hacer absolutamente nada en ese domicilio. Vamos a suponer, ¿no? Que por 10 mil pesos te demandan. Que no va a suceder, pero vamos a suponer. Te demandan por los 10 mil pesos. Tienen ese domicilio, se presenta el actuario a tratar de emplazarte, pero pues ahí la gente va a decir, no, pues este señor Carlos ya no vive aquí, se mudó. ¿A dónde? No, pues quién sabe. Se fue y no sabemos a dónde. Digo, no es obligación. De los habitantes de ese domicilio saber a dónde vives, ¿no? No, ¿qué relación tienen ustedes con esa persona? No, ninguna. Vivía aquí y se fue. Que no vayan a decir, por favor, que son tus papás, que son tus hermanos. No, ni te conocen. ¿Quién es el señor Carlos? Ni idea. Obviamente los abogados de la parte actora, en este caso Banco Azteca, pues no se van a creer esto tan fácilmente, ¿no? Van a preguntar por ahí, ¿no? Oiga, ¿y el señor Carlos? No, pues tus vecinos tendrían que decir la verdad. Ya no vive aquí, ¿no? Ya tiene tiempo que se mudó. Se acabó el asunto. Tendrían que ubicarte ahora. Tendrían que ver dónde vives actualmente para emplazarte donde vivas. ¿Por qué? Porque las deudas son de las personas y no de los domicilios. Muchos cobradores mañosos tratan de engatusar a la gente diciéndole, no, es que como el señor dio este domicilio, aquí vamos a embargar. Pero no, no se puede. Imagínate, toda la gente que renta sus casas o sus departamentos o los papás, ¿no? Donde vivían muchas personas, donde vivían los hijos y se mudaron un día, los hijos se casaron o se independizaron o la persona que rentaba se cambió. No por eso genera una obligación legal para con la persona dueña del inmueble que lo rentaba o para con los papás mismos, ¿no? Serán muy tus papás, pero no tienen obligación con tus deudas. Entonces, al mudarte, junto con todas tus cosas, te llevaste tus deudas a donde vivas. Si te van a demandar, digo, por 10 mil pesos, no lo van a hacer. Pero si lo van a hacer, pues tendrían que hacerlo, emplazarte donde vives actualmente. Así de sencillo. Emanuel ya compartió en grupo de gente deudora que habla de las fintech. Nos manda saludos desde Guadalajara. Muchísimas gracias y bienvenidos sean todas las personas que están llegando en estos momentos. Elizabeth Bravo nos dice que le debe apoyo económico, le llegó una notificación de embargo de la misma empresa. No, las notificaciones de embargo no las puede mandar el mismo acreedor. Es más, ni siquiera existen las notificaciones de embargo. Sería una notificación de un juicio, ¿no? Un emplazamiento. En este caso, provendría de un juzgado, ¿no? Pero pues muchos acreedores o sus cobradores son mañosos, son tramposos, tratan de sorprender al deudor. Con estos procesos judiciales, ¿no? De mentiritas. Que se imprimen los papeles ahí en la impresora de la empresa y le ponen notificación de embargo. Y hay un texto medio legaloide para tratar de apantallar a la gente. Obviamente, pues mucha gente no sabe de estos temas, se asusta. Pero aquí les vamos a decir, cuando sea un proceso judicial real o cuando sea un burdo intento, chafita de notificación judicial o de notificación de embargo, como en el caso de Elizabeth. Ángel Moctezuma dice, si uno tiene una tarjeta de crédito y aparte un préstamo, si se deja de pagar el préstamo y te reportan como nota negativa en emburó de crédito, ¿podría uno perder la oportunidad de seguir teniendo la tarjeta de crédito? Sí, claro. Ya tu acreedor podría valorar que tú no tienes esa capacidad para poder pagar esa línea de crédito y te la puede cancelar cuando él quiera. Si el acreedor piensa que como no le estás pagando el préstamo, tu situación económica es complicada, pues va a preferir cancelarte la línea de crédito o disminuirla, ¿no? Si tu línea de crédito era de 50 mil pesos, por ejemplo, pues para evitar riesgos de que no vayas a poder pagar también la línea de la tarjeta, pues te disminuye esa línea a la mitad, por decir algo. Entonces, sí, sí se puede. Es bastante común, de hecho. Dice Uriel Martínez que ¿dónde le recomendamos sacar un préstamo? Pues depende de qué es lo que busques, pero si buscas un financiamiento donde no tengas que dejar garantía, que no requieras de aval, pues lo ideal es un banco, ¿no? Las tasas de interés a veces son un poquito elevadas, pero no están tan elevadas como otras opciones. Los bancos hasta cierto punto son instituciones serias que te otorgan un contrato donde se estipula todo lo relacionado a esa línea de crédito, a ese financiamiento. Entonces, mi consejo, donde vayas a pedir el préstamo, siempre pide copia del contrato y léelo detenidamente. Compréndelo, por supuesto, porque de nada sirve leer un contrato si no se entiende. Entonces, pide el contrato, léelo y ya sabrás tú si te conviene o no. Elizabeth Bravo tiene tres meses de atraso. No, pues muy poquito, nada más tratan de intimidarte con amenazas absurdas, mi estimada Elizabeth. Elizabeth. Dice Miguel Ángel que tiene un problema con una aplicación que ni él abrió ni ha bajado y le están cobrando, hasta le mandaron mensajes a sus contactos con una foto muy editada y muy feas, ni es su cuerpo y andan amenazando. Se llama Diario Crédito. Tiene los mensajes. Bueno, aquí lo que pudo haber ocurrido, digo, posiblemente tú no hayas descargado esa aplicación, pero quizás hayas descargado otra u otras. Y lo que pasa es que esas aplicaciones, muchas de ellas ilegales, no todas, pero sí muchas son ilegales. Lo que hacen es que venden la información. O sea, aparte de que te estafan con los préstamos, con tasas de interés totalmente ilegales, que no cumplen con los plazos, que amenazan, que extorsionan a la gente. Bueno, aparte de todo eso, venden tu base de datos, toda tu información. Y entonces, por eso precisamente es que comienzan a llegarte estos mensajes, porque seguramente a esta pseudoempresa, Diario Crédito, le vendieron tu información, te generaron un préstamo que tú jamás disfrutaste, que tú jamás solicitaste. Pero como es tu información, a ti te están cobrando, ¿me explico? Es lo que pasó seguramente, seguramente. Bueno, dice Money Mercado, que si una deuda ya tiene más de 5 años y ya no llega a notificaciones, ¿qué pasa? Habría que ver a quién se le debe y cuál es el estatus que presenta esa deuda actualmente ante las sociedades de información crediticia, que podría ser buro de crédito, la más popular, o círculo de crédito. Entonces, obtén tu reporte de buro de crédito, o de círculo de crédito. Es gratuito, una vez cada 12 meses. Y checa cómo aparece esa deuda reportada actualmente. Ya de ahí partiremos, mi estimada Money. Uriel Martínez dice, le debe a Breitscar una tarjeta departamental. ¿Lo pueden demandar o embargar? La deuda era de mil pesos. Esto hace dos años y ahorita ya son ocho mil. No, la deuda es muy bajita. Digo, sí podrían, no existen mínimos. La ley no contempla mínimos para que se pueda proceder legalmente para reclamar una deuda. Bueno, pero debemos entender que, como les decía yo hace un rato, los juicios no se llevan solos. Se requiere de un abogado o varios abogados, depende del caso, que puedan llevar este juicio de carácter mercantil en contra del deudoso. Y no es nada barato. Los abogados cobran bastante caro por este tipo de asuntos. Entonces, si la deuda es de ocho mil, pues Breitscar va a decir, no hombre, me debe ocho y voy a invertir como veinte mil pesos en abogados para cobrarle a Uriel. Pues no me sale, no cuadra. Simplemente no lo van a hacer. Por esa razón, no, porque legalmente no se pueda. Más bien es una cuestión de conveniencia. ¿Qué tan redituable les resultaría el demandarte por ocho mil pesos? Pues para nada, no. Simple y sencillamente no van a recuperar lo que van a invertir. Dice Gigoberto, ¿le pueden embargar su casa o posesiones? Depende a quién le debas, cuánto debas. Ahí depende de varios factores. La princesa Caramelo dice que ¿cuánto cobramos por las asesorías? Nuestras asesorías son y seguirán siendo totalmente gratuitas. No se dejen sorprender. Nosotros no cobramos por las asesorías, por las asesorías. Dice Mane Moreno que ¿cómo se puede afiliar? ¿Le debe Electra? ¿Le llegó una hoja donde le dicen que la van a embargar? Contáctanos aquí en nuestro perfil de TikTok. Ahí está nuestro sitio web. Métete a nuestra web. Sirve que lees cómo trabajamos, de qué forma te podemos ayudar. Y ahí mismo vas a encontrar nuestros datos de contacto. Contáctanos y con mucho gusto te podemos ayudar con todo. Muchas gracias a las personas que nos siguen. Dice que ¿cuánto cobramos por las asesorías? Las asesorías son gratuitas. La representación legal, por ejemplo, en el caso de la acción colectiva, es muy, muy económica. Contáctanos para valorar tu caso. Dice Adam que ¿dónde puedes ser parte de la acción colectiva? Igual, contáctanos, métete a nuestro perfil. Contáctenos en TikTok. Por favor, como TikTok no nos permite, por políticas de la plataforma, no nos permite poner información de contacto, porque la considera información personal. Absurdo, pero así es. Pues a la gente que nos está viendo en TikTok, métase a nuestro perfil. Ahí van a encontrar nuestra web. Y ahí en nuestra web están todos nuestros datos de contacto y también información muy importante de cómo trabajamos, de qué forma les vamos a poder ayudar. A la gente que nos está viendo a través de YouTube o de Facebook, en la descripción del video van a encontrar nuestros datos de contacto. Bastante sencillo. Dice, híjole, es que no sé por qué razón TikTok tiene un defecto. Me corta mucho los mensajes. Por ejemplo, aquí una persona nos dice que, Mor, que ¿hasta cuándo vamos a saber que confiar es legal? Hoy era su último día. No nos demostró que era legal. La sacamos de la lista. No va a ser ya legal hasta que nos demuestren lo contrario. Así que, a confiar, a partir de hoy la podemos considerar una aplicación ilegal hasta que demuestre lo contrario. Dice Gigoberto, ¿y el deber de una aplicación entra en la nueva ley de cobrarle directamente de tu cuenta bancaria? No, de momento las fintech no entran dentro de esta cobranza delegada que se le llama. Pueden estar tranquilos en ese sentido. Dice, Esther, que si se puede negociar una tarjeta de crédito con Bancopel. Sí, por supuesto que se puede negociar sin problema. Contáctanos. Muchas gracias por seguirnos. Dice Cari que proceder legalmente contra ella se le depositaba a su cuenta personal. Me imagino que de algún crédito grupal. A ver si nos puedes abundar un poquito porque no encontré tus mensajes anteriores. Entonces, dice Gigoberto, ¿el deber de una aplicación entra en la nueva ley? No, no entra dentro de la nueva ley. De hecho, todavía ni la aprueban. Se quedó en el Senado. Parece que la van a meter a la congeladora de momento porque no era una ley muy popular que digamos, ¿no? Eso de quererle dar un mayor margen de operación para cobrarse las deudas a los bancos, pues no fue bien visto por la gente. De hecho, el mismo presidente dijo que si esa ley era aprobada, él la iba a vetar. Pero al final se quedó ahí. Ya no le siguieron dando. Yo creo que fue, lo consideraron un poco atractiva para lo que busca un partido político, ¿no? Ser popular ante la gente. Dice Uriel que le debe a Breitcar, tarjeta de departamento. Ya lo hemos leído. Dice Valentín que son 30 mil pesos los que debe. Ahí sí ya hay riesgo. Contáctanos, por favor, si es una deuda alta. Miguelito Espinosa tiene una deuda con Coppel de 35 mil pesos. Desde diciembre dejó de pagar. Contactó a Curadeuda en enero. Hizo contrato con ellos para pagarle a Coppel con 24 mil en dos años y va abonando mil pesos al mes. Su duda es si es confiable Curadeuda. No, hombre, pues vas a pagar muchísima lana. Aparte de lo que les vas a pagar a ellos, lo que le vas a pagar a Coppel en dos años. No, hombre, de verdad, no es nada recomendable. Digo, ya firmaste contrato con ellos, ya estás ahí. Pero con nosotros, yo creo que en menos de un año, a lo mejor en año y medio máximo, año y medio exagerado. Hubieses liquidado con qué te gusta. A lo mejor con unos 16, más o menos. Más o menos con unos 16 hubieses liquidado. Y aquí si tienes representación legal, checa tu contrato con ellos. Ellos no te representan legalmente para nada. Nosotros sí. Bueno, dice, dice, dice Daniel Suárez que es una quita, le debe al banco la mitad de un crédito de automóvil y al día de hoy es imposible pagar y ponerse al corriente. Una quita es un descuento que se aplica sobre el monto total adeudado, sobre el monto que se acumula por capital e intereses. Sobre ese monto, se puede aplicar una quita, un descuento que varía, dependiendo del tipo de crédito, del tipo de acreedor, de tu perfil como cliente. Pero se puede negociar. Sería cuestión de saber bien a quién le debes ese financiamiento automotriz y de ahí podríamos partir. César, ¿dónde se puede unir? Y contáctanos aquí en Facebook, vas a encontrar nuestros datos de contacto en la descripción del video. Luis dice de cómo se integra uno a este sistema. Contáctanos con mucho gusto. Rocío Orocio dice que qué precio tiene la afiliación. Varía dependiendo de a quién se le deba, cuánto se deba. Nuestro consejo, contáctenos para valorar su caso. Y ya les diremos, ¿no? Si les conviene afiliarse, si no les conviene afiliarse. Digo, nosotros valoramos cada caso y ya de acuerdo a su situación les diremos qué es lo que procede. Dice Uriel que si te pueden embargar por una tarjeta departamental. Sí, claro, pero tendría que ser una deuda más o menos alta. Por deudas chiquitas, pues no te van a demandar porque no les conviene. Dice Sebastián que ya le pidió a una y a otras para pagar la primera y ahora le cobran como de seis. Es que ese es otro gran problema. No existe una cultura financiera. En México no hay cultura financiera. La gente cuando se enfrenta al problema del sobreendeudamiento, en lugar de poner orden en sus finanzas, lo que hace es endeudarse más. Y eso no soluciona el problema, es hacer hoyos para tapar hoyos. No resulta. Lo que se necesitaría, mi estimado Sebastián, es analizar tu caso, ver a quién le debes, cuánto debes. Y de ahí partiríamos para una estrategia bien desarrollada, bien estructurada, para que acabes con tu problema. Marta se quiere afiliar, contáctalos, mi estimada Marta, ahí en la descripción en Facebook, están todos nuestros datos de contacto en la descripción de este video que estás viendo. Ahí están nuestros datos de contacto. Víctor, ¿cuánto cuesta la afiliación? Depende a quién le debas y cuánto debas. Marta Ochoa, Nanopay y Nu. ¿Qué tal son en los préstamos? Bueno, nosotros con Nanopay no tenemos ningún contacto. Nunca hemos tenido un préstamo con ellos. Yo personalmente utilizo la tarjeta Nu. Es una tarjeta de crédito que hasta el día de hoy ha funcionado muy bien. En mi caso particular. No estoy vendiendo el producto, ni mucho menos. Ni es comercial. Simplemente les doy mi experiencia. Bastante bien su trato al cliente para resolver sus problemas. Hace tres semanas más o menos, por ahí, hice unas compras poco usuales, porque la tarjeta la uso para cuestiones muy específicas. Y me la bloquearon por seguridad y a través de la aplicación tienen un chat. Hablé con una persona y me la desbloquearon en 10 minutos. Sin problema. Y eso me hizo sentir confianza, porque digo, bueno, perfecto. Si me quieren meter gol por ahí, pues rápidamente Nu se va a dar cuenta. Entonces, desde mi punto personal particular de vista, es una excelente fintech que sí le puede hacer una competencia muy fuerte a los bancos. Entonces, si ustedes están con Nu, cuídenla mucho. Hay que cuidar. A las financieras tecnológicas, porque no todas las fintechs son malas. A las financieras tecnológicas buenas, que yo podría mencionar a dos que he utilizado personalmente. Una de ellas, Nu, y la otra, Clash. A Clash le he utilizado como tarjeta de débito. No tengo crédito con ellos. Pero su trato, cómo operan, cómo se manejan como instituciones financieras digitales, tecnológicas, al día de hoy, muy bien. Les daría yo creo que un 9 de 10 a ambas, por lo bien que han trabajado. Insisto, desde mi punto de vista personal, no es comercial ni nada. Pero sí, mi consejo, si ustedes están con ellos, pues cuiden esos productos financieros que valen la pena para que sigan funcionando bien. Ya en el momento que comiencen a trabajar mal, porque a veces pasa, ¿no? Entran muy bien y de pronto se acaba esa tensión o ese buen trato. Bueno, si empiezan a operar mal, pues se los haremos saber igual. Pero ahora, por ahora, muy bien y le pueden hacer una competencia real a las instituciones financieras tradicionales. Pregunta Julio, ¿qué tal? ¿Efectivo está regulada? Sí. Lore Frese dice que no ha podido enviar la documentación que le pedimos para afiliarse porque no puede sacar su reporte de buro de crédito. No es necesario, ¿eh? No es indispensable, es opcional. Porque nos facilita mucho el trámite, porque ahí en tu buro de crédito viene información ya detallada de lo que necesitamos. Pero si no puedes obtener tu reporte de buro de crédito, no es indispensable. Simplemente con que nos mandes la información de tus cuentas, basta y sobra. Dice Hernández Andrés que le debe a efectivo. ¿Qué puede hacer? Ya que le está mandando mensajes a sus contactos. Ese es ilegal. No es efectivo. Utiliza nombres similares para tratar de engañar a la gente. Contáctanos, te podemos ayudar. Pregunta César Quintana. Una pregunta que me encantaría responder, pero es imposible por tiempo. ¿Cuáles aplicaciones son legales y cuáles no? Hombre, me aventaría yo el programa completo enumerando la lista, sobre todo de las ilegales, que aparecen nuevas todo el tiempo. Entonces, mi estimado César, métete a Google y pon lista de fintech legales o lista de aplicaciones legales defensa del deudor. Así, lista de aplicaciones legales defensa del deudor. Y el primer resultado que te arroje es el enlace que tenemos en nuestro sitio web a la lista de aplicaciones legales que operan actualmente en México, tanto autorizadas como autorizadas y reguladas. Eduardo Herrera, hoy hizo el pago al restante de su afiliación, pero aún no tiene respuesta. Seguramente mañana vas a tener respuesta y si no, mándale un mensajito a tu asesor o a nuestra área de atención a través de WhatsApp para poder apoyarte. Dicen que José Cash es una aplicación fraudulenta. Sí, muy cierto, dice John Ricardo Matías, comenta que su mamá falleció, lo siento muchísimo, y dejó una deuda en imbursa por 40 mil pesos. ¿Qué debe hacer? ¿No sabes si la deuda se condone? Sí, todos los créditos bancarios tienen dos seguros que respaldan esos créditos. Uno de ellos es en caso de desempleo, bajo ciertas condiciones que vienen en el contrato de ese crédito, se puede activar el seguro de desempleo y este seguro cubriría la deuda algunos meses, ¿no? En promedio son seis meses en lo que la persona consigue un nuevo trabajo. El otro seguro es en caso de fallecimiento del titular. En ese caso, mi estimado Ricardo, si tú quieres hacerlo porque no te pueden cobrar a ti la deuda, ya no existe la persona a la que le podrían cobrar porque en esos créditos no existen los avales, pero si lo quieres hacer, si quieres verte buena onda con el banco, acude a alguna sucursal con el certificado de defunción para que demuestres que desgraciadamente tu mamá falleció y que pues esa deuda ya no se la van a poder cobrar y de esta forma el banco podrá cobrar el seguro que cubre esa deuda en caso de fallecimiento del titular. Digo, si quieres verte buena onda, ¿no? Porque no tienes ninguna obligación de hacerlo. Pero si lo quieres hacer, adelante y si no, con que las primeras veces que lleguen los cobradores a tratar de asustarte, diciéndote que ahora te van a cobrar a ti, tú diles que ya te estás asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y que te dijimos que a ti no te pueden cobrar ni un centavo y que le hagan como quieran, mi estimado Ricardo. Marco Antonio, ¿qué información se queda en las aplicaciones fraudulentas después de desinstalarla? Pues todo lo que les diste, digo, tú sabes la información que les diste. Tu fotografía, copia de tu identificación, tu nombre completo, tu ubicación, ¿no? Porque cuando tú la activas, les das autorización de que utilicen tu geolocalización. Entonces ellos vieron más o menos por dónde vives, en dónde te desplazas. Esa información ya se la quedaron, tus contactos. Es imposible, pues, solicitarse. Las vamos a suponer que se las pides y te las dan, ¿no? Te dan la información. ¿Qué garantía habría de que no tienen copia? Dice Uriel, que compartió la transmisión con sus clientes. Muchísimas gracias, mi estimado Uriel. Marco Antonio, ¿cuánto tiempo te dejan de molestar? No, no se sabe. No hay forma de saberlo. A veces semanas, meses. Digo, esto es muy nuevo, ¿eh? Hay gente a la que dejan de molestar tres, cuatro meses y regresan nuevamente las aplicaciones con todo. Bueno, dice... Dice, dice... Yona, ¿qué? ¿Cómo podría recibir apoyo y en cuánto saldría? Contáctanos para platicar contigo. Depende de tu caso. A lo mejor es gratis, ¿no? No te cobramos un centavo. Depende del caso. Edgardo Hernández dice que pidió un préstamo a Superapoyo y a Credity. Estuvo bien por cinco meses. Después ya no pudo pagar unos préstamos. El detalle es que ya no le han mandado mensajes ni de WhatsApp. La pregunta es, ¿debe preocuparse? Porque ya no le están molestando esas aplicaciones. Podría ser que no, ¿eh? Podría ser que no haya molestia. Depende cuánto les debas, básicamente. Eso es lo más importante. Juan Carlos Pantoja dice que una persona... Sacó un préstamo en financiera independencia. Él no vive en la casa desde 2018. Sacó el préstamo en noviembre de 2020. ¿Quieren que ellos paguen? No, pues no les pueden cobrar a ustedes. Cuando vaya el cobrador a querer cobrarles, díganle al cobrador. Con total seguridad, ¿eh? Porque es muy importante la seguridad que ustedes demuestren ante el cobrador. Le vas a decir al cobrador que tú ya te estás asesorando con los abogados de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y que nosotros ya te dijimos que a ustedes, a los habitantes de ese domicilio, no les pueden cobrar ni un centavo. Que si quieren cobrarle, que vayan y busquen al deudor. Para que el cobrador entienda que ustedes no se van a dejar intimidar. Y con eso, te aseguro que los va a dejar de molestar. Pero bien seguro, dile así como te estoy diciendo, mi estimado Juan Carlos. Mi estimado Juan Omar, muy buenas noches. Te mando un saludote y un abrazo. Nos tiene una pregunta. Dice, Banco Azteca le negó 3 mil pesos de su cuenta que le depositaron. Dijo a la cajera que él lo había sacado y que no tenía dinero, pero nunca lo sacó. Le dijeron que en tres meses le daban solución. Ya pasaron los tres meses y volvieron a decir lo mismo. Es que, híjole, de verdad me da muchísimo coraje. Ahora sí que, como dijo aquel, y luego que dicen que me parezco, pero bueno. Como dijo aquel, me da muchísimo coraje que estafen así a la gente. Qué poca, ¿no? Tanta lana que tiene este cuate Salinas. Y le quita 3 mil pesos a la gente. No se vale. Aquí lo que pasó, mi estimado Juan, es que ya están muy aleccionados. Estos tipos están capacitados para este tipo de fraudes. Te desaparecen tu lana y te dicen que en tres meses se soluciona. ¿Por qué te dicen eso? ¿Por qué te dicen que en tres meses se soluciona? Porque tienes ese tiempo para presentar una reclamación formal ante la Conducef. Si tú no presentas esa reclamación ante la autoridad competente, se agota el tiempo y ya no puedes proceder. Por eso es que te dan largas. Yo creo que muchísimas de las personas que nos están viendo en TikTok, en YouTube, en Facebook, lo han vivido. Tienen el problema y los traen a la vuelta y vuelta y se las hacen cansada y vénganse mañana y vénganse la próxima semana y ahora sí. Y nada. Y resulta ser que al final no les resuelven. Y cuando ustedes quieren escalar el asunto ante la autoridad, ya no se puede porque ya se agotó el tiempo. Estos mafiosos, mañosos, desdichados hicieron que ese tiempo se agotase para que ustedes no pudieran proceder legalmente. Eso es lo que pasó en tu caso, mi estimado Juan. Jamás hagan caso que no, que espérese tres meses. No, ni más. ¿Cómo que tres meses? Vas de inmediato ante Conducef o ante Profeco o ante la autoridad asignada para la situación dependiendo del acreedor. Y presentas la reclamación formal para que no se te agote el tiempo. Y ese es un consejo que les doy a todos ustedes. Por favor, no se conformen, que los traen a la vuelta y vuelta. Y ahora sí me van a solucionar y no, vénganse la quincena. No, 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 no. No me va a dar solución, procedo, porque es su derecho, es derecho de ustedes. Proceder conforme a su derecho convenga. Presentarse ante la autoridad competente. Si la institución financiera o comercial no les da solución, vámonos ante la autoridad. De inmediato, por favor, no lo dejen así. Yair Arrieta dice que tiene una deuda con Banco Azteca, no ha podido pagar. Le llegan mensajes de texto y WhatsApp que lo van a embargar. ¿Eso es legal? ¿O le tiene que llegar? No, son mensajitos sin valor legal para nada. Un mensaje de texto, no es una notificación judicial, imagínate. En este caso tendría que presentarse un actuario en tu domicilio y emplazarte. Pero depende cuánto debas, a lo mejor jamás lo van a hacer porque es muy baja la deuda. Erli Carvajal fue estafado por Dentimex. Híjole, yo también, fíjate, desapareció la empresa y me quedó a deber una lana. Después de la pandemia cerraron, dejó de pagar ya que dejó de recibir el tratamiento y ahora está en buro de crédito. Profeco ya no puede hacer nada porque no hay nadie en el domicilio. Exactamente, simplemente otra empresa estafadora. Yo le pagué también un tratamiento. Yo se lo pagué por adelantado. A mí no me quedó deuda ni nada, pero ya lo terminaron porque desapareció. Se fueron, se largaron con mi dinero. ¿Y de dónde lo sacas? Es lo que te dice la autoridad, desgraciadamente. Y lo entiendo, ¿no? Porque la autoridad tiene sus limitantes, ¿no? Tampoco es culpa de la Profeco en este caso. El poder, el que se haya ido a la empresa, ¿no? Simplemente desapareció, cerró su negocio y se hicieron humo. ¿Dónde quedaron? Quién sabe. Pero aquí el problema es que no te van a embargar jamás. Nunca lo van a hacer porque tienen muchísimos líos con muchísimos clientes que dejaron sin darles el servicio. Lo malo es el buro de crédito. Ahí tendrías que presentar una reclamación formal ante buro de crédito. Buro de crédito tendría que solicitarle a Dentimex la razón por la cual te tienen reportada. Como no van a poder recibir respuesta de ellos, teóricamente, buro de crédito tendría que eliminar ese registro negativo. Mi estimada Erli. Marta Ochoa, NanoPay, no, es muy alto el interés. No, no mucho, no está. Bueno, NanoPay, no sé. Lean su contrato. Lean su contrato. Ahí sí desconozco. Con uno está tan alto, ¿eh? No es tan alto. ¿Qué? Yo soy totalero. Con ello siempre pago. Lo que consumo al mes lo pago para no generar intereses. Dice Daniel Sánchez. ¿Mercado Libre o Amazon pueden embargar? Sí, claro. Son empresas perfectamente bien establecidas, legales, bien respaldados sus créditos que otorgan. O si se trata de alguna compra que te quitaron por ahí. Sí podrían hacerlo. Sí podrían hacerlo. Pero hasta la fecha no tenemos registro de un solo proceso judicial en contra de nadie por parte de estas dos empresas. Lo que hacemos nosotros es monitorear constantemente los boletines judiciales para ver qué acreedores, qué empresas están comenzando a demandar más o dejaron de demandar o están demandando por primera vez a sus clientes. Y hasta el momento ni Mercado Libre ni Amazon lo han hecho. No se confíen porque podría cambiar eso en cualquier momento. Dice Héctor Palomo que si yo crédito es legal y puede embargar, les debe 5 mil. Si es legal, pero por 5 mil pesos, no, hombre. Les decía yo, ni los cafés ni las comidas de los abogados se van con 5 mil pesos. No, no lo van a hacer. Rogelio Baruch le debe 35 a Coppel y 16 a Bancoppel. ¿Qué puede hacer? Contactarnos de inmediato. Te podemos ayudar a resolver todo eso sin problema, mi estimado Rogelio. Y darte el tiempo que tú necesites, porque ustedes necesitan dos cosas para acabar con sus deudas. Necesitan tiempo y tranquilidad. Tiempo y tranquilidad. Y aquí les vamos a dar ambas para que puedan acabar con su problema. Dice Fidencio que este domingo fue a Coppel. Le ayudaron a reestructurar su deuda de 35 mil pesos. Lo orientaron, lo aconsejaron a seguir abonando hasta llegar al pago normal. Las asesorías ayudaron. Bueno, muy bien, todo está padre. Pero, mi pregunta, Fidencio, primero. Todo esto tan bonito, porque, híjole, tú no sabes la cantidad de quejas que tenemos de Coppel y de Bancoppel. Porque no cumplen con sus reestructuras. Porque la gente no tiene la cautela de pedir este esquema reestructurado por escrito. Se quedan con lo que les dijeron bien bonito los asesores o los ejecutivos de la empresa. Pero no lo respaldan. Entonces, ¿qué hace el cliente? Que va pagando y va pagando. Y según el cliente, pues está liquidando la deuda, ¿no? Conforme se había acordado con la persona de Coppel, en este caso. Pero resulta ser que pasa el tiempo, checan cómo van y no avanza nada la deuda. Y cuando se acercan con la persona, si es que sigue trabajando ahí, les dice, ¡Ay, qué cree que nos equivocamos y no quedó como le dijimos! Quedó de esta otra forma y te pintan un cuento completamente diferente. Entonces, todo muy padre, Fidencio. Excelente, qué bueno que te acercaste. Qué bueno que te sean de utilidad las asesorías. Aplícalas completas. Pídele a esta persona que te estructure toda esta reestructura por escrito. Y hay que validar. O sea, no basta con que te lo imprime y te lo entregue. Hay que validarlo con Coppel para ver si es cierto que este esquema, este plan personal de pagos que te están ofreciendo, lo tienen en su sistema para ver si lo respetan, ¿no? Pero no se queden, porque se los he dicho muchas veces, los cobradores utilizan dos estrategias para engatusarlos a ustedes. La más común, la agresiva, ¿no? La amenaza, el insulto, la mentira. La otra, el lobo con piel de oveja, que les habla bonito, que les pinta todo el cuento bien padre, pero a la hora de la hora no les cumple. De nada sirve entonces tampoco. Cuidado con eso. Sánchez, contáctanos, que con mucho gusto te podemos apoyar con todo tu asunto. Carlos Camacho pidió a Éxitus Crédito por 15 mil pesos, no ha podido pagar últimamente, le vacían su nómina completa. Cuando sus pagos eran de 739 a la quincena, ¿es legal? Habría que leer el contrato. A lo mejor no, a lo mejor podemos evitar que esto siga sucediendo. Ramón Brito, ¿qué tal, cómo estás? Se puede negociar una tarjeta de crédito con Banco Azteca, la tarjeta oro actualmente les debe 48 mil pesos. Los cobradores mencionan que no hay negociación en ese tipo de tarjetas. Mentira, si hay negociación. Mencionan que debido a que es un crédito revolvente en Mayra Estructura, que hay de cierto, puras mentiras de cobrador, lo que les decía yo hace rato, el cobrador como los agarra solitos a ustedes, que no saben bien qué onda, que no saben cómo negociar una deuda, pues les dicen eso para que ustedes digan, ¡híjole, cáspita! No se puede negociar este tipo de deudas, pero es mentira, toda deuda es susceptible a ser negociada. Contáctanos, verás, ya verás si se puede o no se puede. Dice Ramón de Sobreendeudamiento por esta situación de fintech legales. Se puede negociar con las fintech legales, se puede negociar. Muchas gracias a las personas que nos siguen en TikTok. Ahorita estoy respondiendo comentarios en Facebook, porque ya la semana pasada respondí puro TikTok, y a ver si nos da tiempo de responder algunas en YouTube. Si no, mañana, puro YouTube. Israel Campechano dice que tiene una duda, espérale, podemos apoyar. Tiene Total Play, en una ocasión se atrasó dos meses y no podía pagar. Le llamaban de cobranza, que ya habían vendido su deuda. Pero llegó un día un cobrador interno, que le daba una promoción de 100 pesos para liquidar. En ese momento no los tenía, después ya se los dio. Le cobraron, demoraron dos semanas para restablecer el servicio. La cuestión es que la cobranza externa le sigue llamando, porque les tiene que pagar a ellos la totalidad. ¿Por qué ellos compraron la deuda? Pues checa tu boro de crédito, a ver si es cierto que compraron la deuda. Ahí dice, si ya compraron la deuda, pues se podrá negociar con ellos. Mariana Ortega dice, debe una tarjeta HCBC, pero le depositaron su nómina y le retiraron todo el dinero. ¿Qué puede hacer ante ese problema? Ya habló con la empresa, pero le dicen que no puede cambiar de nómina. La Ley Federal del Trabajo dice lo contrario. Ustedes, como trabajadores, tienen el derecho de exigir que se les pague su sueldo, como ustedes prefieran, no les pueden imponer ningún tipo de condición para el pago de su sueldo, porque su sueldo es su derecho, su derecho primordial como trabajadores. No les pueden imponer un banco ni una forma de pago. Entonces, mi estimada Mariana, haz valer tus derechos, porque si no, estos cuates de HCBC se van a seguir cobrando así, te van a dejar sin un centavo hasta que se liquide esa deuda. Hazlo, por favor. ¿Cómo puede negociar algún convenio ya que se encuentra desempleado? Te ayudamos con eso, contáctanos, te protegemos legalmente, te conseguimos el tiempo que tú necesites, un mes, cinco meses, un año. Por el tiempo no te preocupes. Y negociaremos la deuda por ti y te conseguiremos un, vas a ver nada más, un trato que te va a parecer formidable, no te lo vas a creer. Así de sencillo vas a decir, ¿cómo es posible? Así te vas a quedar. César Quintana, Quintana le dé a tres aplicaciones, nueve mil pesos. No, depende a cuáles aplicaciones les debas, pero aunque sean legales, por nueve mil pesos no te van a hacer nada. Julia Isabel preguntó a un gestor de cobranza en Electra si podía pedir un convenio y se lo negó, la misma historia. Los cobradores, como los agarran solitos a ustedes, que no saben ni qué onda, pues por eso les dicen eso, pero contáctanos y verás si se puede o no se puede. Dice Leonardo, ¿cómo funciona la afiliación? ¿Es una cuota mensual o cómo lo manejan? Sí, se paga una afiliación, una inscripción, y de ahí pagas una cuota mensual que es muy bajita, que cubre los servicios jurídicos profesionales que te vamos a proporcionar como tus abogados ante tus acreedores para protegerte legalmente, para conciliar con ellos, para negociar la deuda, conseguirte un excelente trato, se liquida y se acaba el asunto. Mariana, no tienes nada que agradecer. A nuestros amigos en YouTube, ya no me dio tiempo de responderles. A mi amigo Laurencio Hurtado, asesor, te mando un saludo y un abrazo. Sharon Chávez tiene más de un mes que la contactó, que se contactó con nosotros y no le hemos contestado. Mándenos un solo WhatsApp si ustedes tienen ese problema, porque es común, no crean que no lo sabemos, lo entendemos. Pero sucede porque muchas personas nos mandan muchos mensajes, y cada vez que nos mandan un mensaje se va la cola, su mensaje se va la cola. Todas las personas que tengan ese problema, de que nos hayan mandado un mensaje y no les estemos dando respuesta, por favor, manden un mensaje ahorita, en este momento. Pero uno solo, a través de nuestro WhatsApp de atención, no manden más. Y mañana, yo les aseguro que mañana, en el transcurso de la tarde-noche, les estamos dando respuesta, y vamos a darle seguimiento a su asunto. Pero si nos están mandando mensajes constantemente, eso atrasa terriblemente el que podamos dar seguimiento a su caso. Mánden un mensajito nada más, por favor. Bueno, nos tenemos que despedirme. Estimado Beto, te mando un abrazote y un saludo. A Alicia, a Ferni, a mi amiga Cintia, a José Luis Acosta, a Camelita, afiliada nuestra. Le mando un saludo y un abrazo a Mirel Mireles, a todas las personas que nos siguieron hoy a través de YouTube. Mañana el programa va a empezar con ustedes. Disculpen, vean nada más la cantidad de asesorías, no crean que es cosa mía. Pero tratamos de darle a cada plataforma un día de asesoría. Hoy fue principalmente Facebook. YouTube, mañana nos vamos a dedicar de lleno a YouTube y a TikTok. Y así nos la vamos llevando. ¿Les parece bien? Bueno, pues ya se acabó el programa de esta noche. De verdad, yo les agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado esta noche ya de inicio de semana, lunes nuevamente. Los últimos días de marzo se acaba el primer trimestre de este 2022. Hay que estar muy pendientes de las noticias, de todo lo que ocurre en el mundo, porque todo eso nos afecta o nos beneficia. Y desgraciadamente las noticias en este momento van más en el sentido de la afectación. Esa es la realidad. Entonces vamos a seguir muy al pendiente de todos estos temas. Manténganse conectados con nosotros. Síganos, por favor, a través de nuestras distintas redes sociales. Síganos en TikTok. Finalmente los cobradores se salieron con la suya. En TikTok nos quitaron nuestro canal con más de 23 mil seguidores. Ahorita rapidísimo ya llegamos a 5 mil seguidores en el nuevo. Pero síganos, por favor, para que toda la información que les ofrecemos le llegue a más personas. Tengamos videos que le lleguen más constantemente a la gente en TikTok, en YouTube, en Facebook. Síganos también. En Twitter también tenemos cuenta. En todas nuestras redes, por favor, háganos ese enorme favor de seguirnos para que esta información le llegue a más personas que puede resultarles muy, muy, muy útil. ¿Ok? Bueno, pues yo soy Ángel González. Esto fue Deudas, Dudas y Soluciones. Les agradezco enormemente el que nos hayan acompañado esta noche y los invito. Los invito a que nos sintonicen mañana, noche de martes, asesoría totalmente gratuita, totalmente en vivo, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cuídense muchísimo, por favor. Pasen una excelente noche. Y hasta... Hasta muy pronto.